Vamos a aprovechar el libro de Marcos, vamos a hablar un poco de la palabra del Señor de arte. Ahí estuvo bueno, ¿verdad? Alabado Jesús. Capítulo 9, vamos a ver Marcos, capítulo 9, algo que es una palabra muy fuerte, que tal vez para algunos, pero muy buena para los que queremos ir así, amén. Yo estaba oyendo algo como si, estoy oyendo como si todos los micrófonos están buenos, pero como que no, el pastor que estaba gritaba y como que no se oía bien, no sé qué es lo que le pasó al micrófono. La verdad que era tu pastor el que estaba malo de la garganta, pero oía algo mal ahí, ¿verdad? Pero Dios nos ayude. Como dijo el predicador el siguiente semana, hay que darle un micrófono a cada uno para que podamos adorar a Dios. Gloria a Jesús, yo cuando vengo aquí, yo estoy temblando, no sé usted, pero yo preferiría estar ahí abajo. Pero es verdad que hay otros que agarran el micrófono y sienten que se sienten bien. Dios, 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 Dios. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya, Dios! ¡Bien, bendorado! Gracias, Señor. ¡Aleluya, Dios mío! ¡Bien, bendorado, Señor! Ya estamos, ¿verdad? Amén. Le hemos ahorrado al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo que está en medio nuestro. Amén. Dice de la siguiente manera, usted me sigue con la vista y si me equivoco es porque soy humano. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos, dijo Jesús, que creen en mí mejor le fuese que se atase una piedra de molino al cuello y se arrojase al fondo del mar si tu mano te fuere ocasión de caer, cortala mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apagará y si tu pie te fuere ocasión de caer, corta lo mejor es mejor es que te es entrar en la vida cojo que siendo que teniendo dos pies ser echado en el infierno al fuego que no puede ser apagado donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apagará y si tu ojo te fuere ocasión de caer saca lo mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ser echado al infierno donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apagará porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal hasta ahí nomás lo vamos a dejar puedes sentar alabado Jesús bueno gloria al nombre de Cristo Jesús ¿cuántos se gozaron el fin de semana pasado? bueno pues algunos Dios nos habló directamente a otros por la palabra y nosotros lo que tenemos que entender es que siempre la palabra es la mejor ¿verdad? porque hay gente que Dios le habla le habla bonito pero cuando se van para su casa Satanás viene y le roba la palabra y siguen siendo unos vegetales como siempre así que la profecía más buena es esta que está aquí ¿verdad? y gloria a Dios porque Dios habla y habla hermoso ¿verdad? pues ¿sabes que ayer Dios hablaba a través de hermano Héctor que no mirara para atrás ¿verdad? pero en una ocasión dos hombres que eran temerosos santos que Dios los dirigió para algo bueno tuvieron que mirar para atrás y no es que esté contradiciendo pero quiero evaluarlo a algo que la esencia de muchas veces de la palabra de Dios ¿verdad? pero la Biblia dice que después de que subieron a adorar al templo María y José iban caminando bien a gusto platicando con los demás que habían subido a adorar pero en un momento pensaron que Jesús iba ahí y cuando voltearon a ver para atrás Jesús no estaba por ningún lado tuvieron que ir para atrás entonces ahí puede ser que tal vez nosotros vayamos caminando bien confiados y Jesús ya se quedó atrás a ver si me está entendiendo porque el pecado no estaba en que Dios dijo a Adán y a Eva no coman de ese árbol porque cuando comieron no se murieron que sí que el árbol era bueno lo malo fue que ellos comieron desobedeciendo la palabra para de no comer de ese árbol así que nosotros nos damos cuenta hermano que Dios nos está hablando de una forma pero hay veces que hay que voltear para ver para atrás ¿por qué? porque usted quien era atrás y quien es ahora y cuando ya vamos caminando en el camino nos podemos dar cuenta si todavía traemos algo de lo que era nos allá atrás bendito Jesús así que Dios es bueno y para siempre es misericordia ¿verdad? yo estaba un poco yo no sé ¿cuántas veces el pastor me puse a imaginar en la casa un momento ¿cuántas veces los hombres que predican a un pastor evangelista cualquiera que predique o Dios lo esté llamando a hacer algo para su gloria ¿cuántas veces cree usted que un hombre de Dios ha subido a un altar hablando de la grandeza de Dios y el turbado yo no sé si le ha pasado alguno aquí pero al menos yo puedo hablar por experiencia donde usted trata de buscar algo para que traiga una palabra de Dios a la congregación al pueblo de Dios y resulta que a veces uno tiene que venir en una condición no muy buena pero llegando aquí como que alguien toma el control ¿verdad? estoy hablando porque muchas veces el predicador por mucho que esté pasando por mucho que esté viviendo no puede venir a decir aquí ay si supiera la que me está pasando a mí lo que me está me está atacando a mí siempre tratará de traer una palabra que aliente al pueblo y no que desanime al pueblo no sé si me está entendiendo pero quiero hablar gloria a Dios quiero hablar de esta palabra de que que Jesús estaba hablando aquí de que cualquiera pues que haga tropezar o sea hablando de cualquiera de nosotros que haga tropezar a alguien que está en este camino pero después está diciendo que si tu pie que si tu mano que si tu ojo o no es ocasión de caer que mejor la cortemos y que la saquemos de nosotros verdad porque es mejor entrar ciego o sin una mano o sin un pie pero quien de nosotros tendría el valor o la capacidad de sacarse un ojo para seguir caminando para no pecar y para no ser caer a un hermano está muy difícil verdad hermano y porque Dios nos hablaba de esta manera o Jesús estaba hablando de esa manera en aquella ocasión aquel pueblo que estaba presente ahí y según nosotros entendemos por la Biblia que Dios nunca se contradice verdad de que estaba hablando realmente de que usted o yo nos quitaran una mano o que nos quitaran un pie o un ojo no era eso literalmente lo que el Señor estaba hablando verdad sino que la Biblia dice en el libro de 1 Corintios capítulo se lo quiero leer 1 Corintios capítulo 6 a ver si me pueden tener paciencia un ratito verdad se lo quiero leer porque para que usted y yo miremos que la Biblia nunca se va a contradecir perdón 1 Corintios capítulo 3 versículo 16 mire como dice no sabéis que sois ya llegó ahí llega después no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros si alguno destruye el templo de Dios Dios destruirá a él porque el templo de Dios el cual sois vosotros santo es o sea como es que Jesús estaba diciendo que si mi ojo me hace ocasión de pecar o de caer que me lo arranque y ahora Pablo está hablando por el Espíritu diciendo que le hace daño al templo de Dios Dios lo va a destruir a él en una ocasión hermano estábamos en una reunión y yo estaba oyendo oyendo hablar a dos hermanas y una de ellas está aquí no voy a decir su nombre pero ella se va a acordar y dijeron que le habían autorizado a sus hijos que cuando ellos murieran que quemaran su cuerpo para salir más barato como que quemar sale más barato aquí en Estados Unidos y yo estaba oyendo pero yo me metí en la plática o me involucraron en la plática y yo le dije como ustedes siendo cristianas están diciendo eso a sus hijos si se supone que si queman a uno tal vez lo van a ir a tirar al mar o tal vez lo van a tener en una cajita por ahí guardado cuando la Biblia dice que los muertos en Cristo resucitarán primero y como es que si va a resucitar va a resucitar de una cajita o lo van a resucitar del mar dice que tiene que estar en un sepulcro entonces yo hablaba con un hermano Luis apenas el jueves y le digo en realidad el cuerpo tiene un valor muy especial porque el pueblo de Israel cuando salió de Egipto sacaron a Jacob sacaron a José se trajeron los huesos y lo trasladaron para donde ellos iban y es algo especial morir y morir bien y entonces hermano hay muchos cristianos hoy en día pastor que van a sacar su licencia y les preguntan tú estás dispuesto a donar tu órgano a donar tu riñón a donar tu corazón si quieres donarlo y ellos dicen sí cómo es posible que alguien que sabe por eso mi hermano yo estaba meditando hoy en esta mañana digo yo puedo ir a la iglesia con una Biblia y no saber lo que está en la Biblia yo puedo ir a la iglesia con una Biblia y yo no ser un cristiano verdadero porque me puse a pensar los brujos tienen una Biblia de esta los satanistas tienen una Biblia de esta y ellos no tienen temor de Dios por eso es que la Biblia dice hermano que aún los demonios creen y tiemblan pero no tienen temor de Dios entonces hermano de qué estaba hablando el señor cuando dice que si tú una parte de tu cuerpo te ha ocasión de caer que tú te lo quites o te lo arranques para qué o que nos lo arranquemos mejor dicho pero sinceramente Dios está diciendo hermano que si el que camina conmigo hermano me es ocasión de caer que me aparte de esa persona porque hay cristianos que dicen ser cristiano pero cuando usted los oye hablar no son cristianos si porque verdad que yo oí algo que dijeron aquí en esta semana que no hay que juzgar nada verdad porque muchas veces la gente dice que no hay que juzgar nada pero la biblia a mí me dice que juzgue pero que juzgue con justo juicio o sea cuando alguien dice que no juzgue es como que le dijera a usted a satanás métete por ahí haz lo que quiera que aquí no te vamos a decir nada porque Dios siempre se ha cansado desde el principio los hombres de Dios se han cansado siempre desde el principio y el pueblo se ha cansado les voy a decir por qué Dios se cansó de los hombres y se arrepintió dijo me arrepiento y si se hace la cuenta hermano los predicadores se cansaban del pueblo diciendo era este pueblo un pueblo rebelde duro de servir no quieren entender y el pueblo decía este predicador es un radical que siempre nos está diciendo cosas malas nunca nos profetizan bien siempre nos está profetizando mal si se da cuenta hoy pastor en este tiempo usted predica no te saque la ceja el pueblo dice las hermanas dicen me las voy a sacar más con ganas para que vean que ellos no tienen poder sobre mí se las sacan si dice no use esa forma que está muy corta me la voy a poner como quiera yo soy el que me la pongo y entonces si le dicen a los hermanos no haga eso no los hermanos dicen lo voy a hacer porque como quiera tanto que me tiran y para que les duela me lo voy a hacer entonces estamos en un problema bien grave hermano ¿por qué? porque nunca terminaremos de quedar bien con nadie entonces si se predica bonito todo mundo aplaude pero si se predica de pecado cuando sabe el hombre mire yo yo voy a decir algo aquí se dice que no se critique la danza yo le voy a decir amén pero yo digo si tú danzas y cuando la palabra va fuerte de aquí para allá tú me arrugas la cara a mí yo digo que tú danzas no es buena ¿por qué? porque yo le voy a decir algo yo trabajé en el campo y cuando yo plantaba una mata de milpa ¿sabe qué era lo que pasaba? cuando llovía ella se ponía verde y se ponía bonita pero si esa mata de milpa no le llovía esa se estaba dispuesto a morirse a secarse siendo una mata de milpa no cambiaba pero nosotros los cristianos sí cambiamos y queremos cambiar para nuestra propia perdición no para nuestro propio bien ¿por qué hermano? porque hay un enemigo que está trabajando y siempre nos quiere hacer a nosotros saber que nosotros estamos bien entonces hermano nosotros queremos que todos nos vayamos para el cielo ¿verdad? tiene un amigo y uno dice wow ojalá que el amigo se convierta y se salga de ahí donde está en ese paganismo metido en las drogas metido en la prostitución metido tal vez en la borrachera donde quiera que esté la gente no se cansa de pecar tanto que yo oigo hermano si usted se da cuenta muchos países tenían adoración a tantos dioses muertos y paganos que ahora los cambiaron y prefirieron meter ahora que a la santa muerte aquí el hombre no quiere adorar hoy en día de todo quiere adorar el hombre hermano menos la verdadera adoración que Cristo dijo que el padre anda buscando tales adoradores que adoren al padre en espíritu y en verdad y entonces ahí entra algo muy especial hermano que nosotros sabemos que cuando estamos hablando de adorar no es solamente que se cante acá sino cuando usted está orando está adorando a Dios y si Dios tiene la capacidad para mandar a cambiar a callar el cielo para oír la alabanza de su pueblo usted cree que alguien que quiere estar pecando y pecando Dios va a mandar a callar o va a hacer así para quererlo escuchar está un poco difícil ¿verdad? alabado sea el hombre de Cristo Jesús tal vez esto no es lo que usted esperaba tal vez usted quería encontrar a alguien que le hablara por su nombre ¿no? yo lo llamo por su nombre porque yo lo conozco sí hermano porque a veces yo me doy cuenta y me vengo preguntando y digo ¿cómo es que cuando va a haber un predicador a uno que están cantando acá arriba están con un fuego especial y los que están ¡guau! y cuando el culto está solo los de aquí como que algo pasa entonces ahí vamos a pesarlo por la palabra ¿somos verdaderos? ¿somos emocionistas? ¿o queremos ser de los venidos? porque aquí vino mucha gente aún de otro lado ¿sabe por qué? porque andan detrás de una profecía y aunque la Biblia dice que el pueblo sin profecía se le va a descarrear y sabe que la Biblia toda es una profecía pero uno entiende cuando los hombres andan buscando que los hombres me hablen bonito y muchas veces nos decepcionamos de los hombres pero de Cristo jamás nos decepcionaremos porque Él es bien y verdadero alabado sea el nombre del Cordero entonces si se da cuenta Mateo capítulo 1 versículo 18 dice hablando del nacimiento de Jesús que se lo voy a leer para que vean yo no soy muy bueno teniendo toda la palabra en mi cabeza pero se lo voy a leer Mateo capítulo 1 versículo 18 mire como dice el nacimiento de Jesús fue así cuando estando desposada María su madre con José antes que consiguiese se halló que había antes de que se juntase se halló que había concebido del Espíritu Santo entonces entonces que tenemos que nosotros conseguir primero del Espíritu Santo verdad por eso que dice capítulo 2 de los hechos versículo 4 y fueron todos llenos del Espíritu Santo según el Espíritu le daba que hablasen verdad entonces hermano nuestro lenguaje tiene que ser más espiritual que terrenal verdad porque porque Dios quiere hermano llevarnos a nosotros a algo que yo soy de los que siempre he tenido ese concepto y lo seguiré teniendo el fuego es bueno hermano porque es bueno porque porque el fuego aviva al pueblo el fuego trae un avivamiento al pueblo pero un fuego sin fundamento se va a desaparecer pero cuando la iglesia empieza a tener fundamento y tiene fuego se vuelve más poderosa que cualquier cosa que en la tierra verdad porque el principio de la sabiduría que es el temor a Jehová verdad pero como es que usted va a tener sabiduría si no tiene espíritu santo porque si la gente de allá afuera son sabios no son sabios verdaderamente porque Cristo dijo a través del apóstol Pablo que la sabiduría de los hombres allá afuera no es la buena porque es la que enloquece es la que que hace que los hombres se crean grandes se crean mejores que otros y sabe que eso fue lo que quiso Satanás que ha sido la plena con Jesucristo cuando dice la Biblia en el libro ahí mismo en Mateo miren se lo voy a leer para que vean capítulo 4 versículo 5 miren lo que dijo entonces el diablo lo llevó sobre la santa ciudad y le puso sobre el piñáculo del templo ¿de dónde? del templo y yo estaba viendo y yo digo ¿qué es un piñáculo? ¿qué es esto que yo? es algo que estaba dentro del templo como un lugar más alto y lo quiso como subir arriba ¿para qué? porque eso es lo que pasa con muchos de nosotros a veces cuando no nos cuidamos de la altivez del orgullo y la arrogancia como Satanás es el que lo quiere subir arriba ¿para qué? para que yo me sienta mejor que otro para que yo me sienta más santo que otro para que yo me sienta que sé más palabras para que otro entonces ¿qué es lo que le dijo? si eres hijo de Dios échate abajo pero hermano ¿por qué es que él está recitando la Biblia? porque él es él sabe hermano que lo único que tiene poder es esto porque él puede hablar muchas cosas pero nada tiene fundamento porque por eso es que nosotros mi hermano siendo gente con Biblia gente que sabemos de Jesucristo teniendo una Biblia muchas veces nuestro corazón se puede llenar de arrogancia muchas veces nuestro corazón se puede llenar de altivez yo hablaba no sé por qué Dios me dio la oportunidad hablaba estaba así mire con unos pastores y dijo uno de ellos vino un predicador a mi iglesia y me dijo Dios a través de él ¿dónde está mi santidad? y este pastor dice que se sintió mal porque dijo que estaba luchando para vivir santidad de Dios dijo llevó al pastor a la oficina y le dijo lo que tú me dijiste no es de Dios lo confrontó yo lo estaba escuchando y cuando yo le dije mire venga para acá le dije quiero que escuche algo con atención yo sé que ustedes son pastores y ustedes saben más que yo pues yo respeto la posición de ellos el problema no está en que ustedes están tal vez pecando de alguna manera el problema está en que ustedes conocen la iglesia y conocen que alguien fue a pecar al mundo viene llegando a la iglesia lo ponen a predicar o lo suben para al altar a cantar saben que está mal y lo quieren tener en el altar por eso Dios está exigiendo su santidad entonces se quedó a ver repíteme otra vez eso y se lo volví a repetir tiene razón le voy a llamar al pastor y dijo le voy a decir que me perdone porque yo me equivoqué ¿sabe por qué Dios está exigiendo la santidad? porque la Biblia dice la santidad conviene a la casa de Jehová mire va a dar tésimo voy a decir algo ayer dijo algo el hermano Héctor aquí que si alguno está en pecado y le está predicando aquí que usted no lo mire a él que mire a Cristo pero yo le voy a decir algo tenga cuidado porque si alguien se sube para acá en pecado haciendo lo que sea ¿qué es lo que estamos haciendo entonces? Satanás busca proposición ¿por qué? porque él quiere estar arriba para dirigir también él quiere estar arriba ¿para qué? para manipular también ¿dónde él quiso estar primero? ¿no fue que quiso tumbar al mismo Dios? ¿no podrá tumbar a un pastor? ¿no podrá tumbar a un predicador? ¿no podrá tumbar a alguien que llega a la silla y no lee la Biblia? ¿cree hermano que no todos estamos corriendo peligro? todos estamos corriendo peligro por eso nosotros tenemos que tener cuidado hermano porque yo le dije a los pastores miren mírenme a mí le dije yo como que algo se metió yo le voy a decir algo a ustedes le dije ustedes conocen cuando un hombre es droganito ¿verdad? sí ustedes conocen cuando un hombre es borracho sí ustedes conocen cuando un hombre es borrador sí y por qué usted no se lo mete a su casa y lo lleva a vivir ahí pero a la casa de Dios sí a que se meta como no es su casa ¿verdad? por eso es que Dios hermano un día va a meterse y va a hacer algo también ¿sabe por qué? porque Dios sabe si en este momento yo estoy predicando y soy un impío Dios sabe en este momento que yo estoy predicando y que también yo soy un ¿sí me está entendiendo? sí porque predicar es fácil hablar es fácil hablar el lengua es fácil pero vivir a la santidad que Dios nos exige acaso tú la vives como riéndote gozándote no es cierto que no es cierto que el diablo nos ha tirado a nosotros para que nos vayamos a pecar y muchas veces nos hemos quedado como wow yo creo que sí me voy para allá pero cuando nos damos cuenta decimos no mejor yo me quedo acá sí porque yo sé que uno de ustedes es un mañoso yo no me lo llevo a mi casa reprendo al diablo y lo reprendo a usted sí pero se dan cuenta los pastores como si quieren tener gente por eso hay muchos pastores llega uno hermano usted que hacía allá y dice que yo era pianista aquí está el piano tú vas de acá aquí está el microjo lo predique acá no hermano Dios dice que no tendrá a nadie por inocente a nadie es a nadie por eso nosotros tenemos que tener cuidado hermano ¿por qué? porque el enemigo nos va a venir a agarrar a cualquiera de los que estén deseando llegar al cielo va a llegar a uno ¿sabe? a uno que ese no quiere ir ya miro muchas caras serias seguro piensan sé que yo lo estoy diciendo por usted no hermano estoy hablando de lo que estaba hablando allá con aquellos pastores si quieren hablar Biblia yo hablo Biblia con todos ustedes la Biblia dice hermano todo tiene su tiempo si tuviste tiempo para pecarte tienes que tener tiempo de restaurarte y después que Dios mire tus frutos entonces te va a poner donde tú dejaste tirado ese privilegio por eso nosotros tenemos que tener mire a mí y que me diga lo que quieras pero yo nunca ni aquí ni allá ni en ningún lugar voy a estar de acuerdo que se esté haciendo ese tipo de cosas ok no pensé para ir a pecar y irme a revocar con el diablo y porque ahora yo si es que Dios está en el cielo y Dios no es así hermano tengamos cuidado sí porque yo por eso le digo hermano mire yo me gocé el fin de semana yo me gocé como no se imagina porque media vez me estén hablando de esto yo digo sí porque yo soy de los que siempre voy a decirle a usted no voy a confundir lo que el Espíritu Santo dice porque he aprendido algo lo que el Espíritu Santo dice dice quién es él lo que nosotros hacemos dicen quiénes somos nosotros por eso es que en la iglesia muchas veces no se acepta la palabra de los que están en casa ¿por qué? porque muchas veces tú le ves un error y piensas que siempre estás viviendo ese error tú le viste una falta y tú siempre que siempre estás viviendo esa falta y por eso si te vienen a hablar de parte de Dios dicen y esa me va a decir a mí y ese me va a decir a mí pero Cristo dijo claro nadie es profeta ni en su propia tierra y mucho menos piense que alguien lo va a engrandecer o le va a decir wow como Dios te gusta que a Jesús mismo no lo quisieron en casa a él que era el maestro a él que nunca se dio engaño en su boca con gloria a Dios bendito sea el nombre de Jesús está aquí gloria al nombre de Cristo siento algo raro yo porque no era no era eso lo que yo que yo iba a hablar y no me no me he salido no me he salido del tema porque voy para la todavía gloria a Dios alegrada gloria a Jesús capítulo 6 versículo 11 mire como dice hermano de donde primero de Corintios sea Dios bendito para el cielo mire como dice y esto eras alguno más ya habéis sido lavados ya habéis sido santificados ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios y si ya hemos sido justificados y ya hemos sido lavados y si hemos sido todo esto que está diciendo aquí porque hermano muchas veces nosotros como iglesia no queremos oír a Dios yo estaba viendo hoy algo en la Biblia cuando Jeremia fue porque oyó que Dios le dijo ven y le dice a mi pueblo que los voy a dejar desolados van a quedar desiertos van a quedar van a ser destruidos y van a ser llevados cautivos y cuando cuando Jeremia fue a profetizarle todos se enojaron los sacerdotes los levitas los reyes todos se enojaron y lo quisieron matar a Jeremia pero me sorprende ver la respuesta Jeremia ¿saben qué? de cierto le digo que esta palabra es de Jehová pero como yo ya estoy en sus manos pues hagan conmigo lo que ustedes quieran mateme quémeme haga lo que quieran pero lo que yo les estoy diciendo de cierto les digo que viene porque viene y como que ahí como que se detuvieron un poquito pero como siempre dentro del pueblo habrá uno que siempre abogue por los hombres de Dios o que siempre tenga el temor de Dios y salió el rescate de Jeremia y lo soltaron pero no era tanto que él haya salido en rescate de Jeremia sino en realidad hermano que él en realidad de Jeremia